para abordar el tema de esta versión de integratik hemos usado la metáfora del firmamento dentro de los objetos celestes hay unos que resultan especiales porque tienen forma de nube las nebulosas las nebulosas están formadas por gases de distintos elementos y cada nebulosa tiene un una composición propia las nebulosas son los lugares donde nacen las estrellas y dependiendo de los elementos que contengan estas nubes estelares las nuevas estrellas también tendrán determinadas características sobra decir que no hay una estrella completamente igual a la otra las nebulosas son también los espacios de integratik 2022 en donde compartiremos las experiencias prácticas alrededor de distintos temas en esta primera nebulosa contaremos con el profesor álvaro galvis de la universidad de los andes el profesor diego botia de la universidad de antioquia y el profesor diego leales de la universidad eafit quienes se conversarán sobre la experiencia alrededor de las credenciales alternativas en sus instituciones el profesor álvaro galvis es profesor titular de la facultad de ingeniería de la universidad de los andes ingeniero de sistemas y computación y tiene estudios de maestría y doctorado en educación ha publicado varios libros materiales interactivos y muchos artículos sobre creación y evaluación de innovaciones educativas con apoyo de tic y direccionamiento estratégico de tecnologías en educación por su parte diego leal ha trabajado desde 1999 en temas relacionados con el uso de las tic en la educación primero como miembro del laboratorio de investigación y desarrollo sobre informática en educación de la universidad de los andes y luego como gerente del programa de uso de medios y nuevas tecnologías en educación superior del ministerio de educación nacional de colombia también ha liderado el diseño y el desarrollo de iniciativas a nivel institucional y nacional de formación y redes de docentes objetos de aprendizaje y formulación de planes estratégicos institucionales de tic para instituciones de educación superior finalmente diego botia es ingeniero de sistemas y de computación especialista en construcción de software para redes máster en software libre y doctor en ingeniería electrónica cuenta con una experiencia de 20 años en desarrollo de software y ha sido profesor universitario por más de 12 años en áreas como arquitectura de software sistemas de información empresarial ingeniería de software entre otros fue coordinador académico del proyecto de ministerio de las tic misión tic 2022 fase 1 ha sido ponente en diferentes congresos y eventos a nivel nacional e internacional y creador de dos patentes de innovación actualmente es profesor asociado y jefe del departamento de ingeniería de sistemas de la universidad de antioquia con experiencia en arquitectura de software empresarial microservicios blockchain devops y cloud computing antes de comenzar le vamos a dar la palabra a la profesora ángela maría valderrama quien será la moderadora de esta nebulosa profesora ángela bienvenida y bienvenida a todos también nuestros invitados bueno muy buenas tardes para todos un cálido saludo desde la educación virtual esperamos que este espacio sea un disfrute que no lo poseemos estoy aquí con tres grandes colegas que he conocido en las redes que trabajamos de forma colaborativa tanto en redes nacionales como internacionales y pues queremos que sea un lugar para que haya mucha interacción cierto por eso lo organizamos como conversatorio y que se sientan libres de poder hacer las preguntas que tengan sobre el tema que vamos a tratar que son las credenciales alternativas la dinámica de trabajo que vamos a tener en este espacio pues si bien vamos a partir de unas bases en los cuales pues le pediré a los participantes algunas claridades sobre los conceptos que vamos a trabajar también queremos que ustedes pues hagan esa participación y les vamos a compartir por el chat un pagle allí pues lo hemos estructurado en cuatro espacios donde pues en la medida de que vayamos avanzando ustedes puedan generar las preguntas que tengan pues la primera parte que vamos a traer sobre la parte conceptual entonces las preguntas que tengan allí por favor no las dejan ya nosotros las haremos llegar a los ponentes y luego preguntas sobre las experiencias que cada uno va a contar también podrán haber preguntas sobre los temas transversales o las recomendaciones que nos quieren dejar sobre la temática entonces veo que allí mis compañeros del equipo ya les compartieron el enlace entonces creo que vamos a dar inicio a este conversatorio para ello pues creo que lo primero es que todos estemos en sintonía que sepamos cuál es la temática en que estamos hablando y que tengamos una unificación de los conceptos por ello quiero pedirle pues a álvaro que nos cuente qué son las credenciales alternativas para tener claridad sobre ello podamos seguir la conversación activa el micrófono álvaro esa es una condición muy importante pues primero quiero agradecerte y a la universidad de antioquia por esta calurosa bienvenida a la nebulosa me encanta la metáfora y estoy seguro que de esta interacción saldrán muchas nuevas ideas y muchas nuevas oportunidades que enriquecer en lo que venimos haciendo el tema del que me han pedido compartir digamos está estas pequeñas ideas es algo que en la universidad los andes nos ha de alguna manera invitado a una reflexión sistemática sobre qué es esto y por qué y para qué entonces lo que hicimos fue básicamente por un lado revisar literatura y por otro lado revisar buenas prácticas el enlace que ustedes ven en la parte de abajo de la pantalla estoy seguro que estará compartido por el chat y les dará acceso a un libro digital sobre micro credencialización en educación superior que hace esa revisión porque esto pues resulta que el plan de desarrollo de la universidad de los andes entre otras cosas trazó como que la universidad tenía que ir más allá de las cuatro paredes que era muy importante regionalizarse que era muy importante flexibilizar la oferta que era muy importante estar de cara al desarrollo de no solamente científico y tecnológico sino social educativo y de distintas perspectivas y entonces entre las cosas que se dijeron es mire tenemos nosotros que encontrar como no solamente la educación formal es la que marca la pauta sino que la educación no formal sea parte de esa expansión que se puedan hablar entre ambos tipos digamos de oportunidades en la búsqueda que hicimos prácticamente y pues seleccionamos aquellas experiencias que cada una per se tenía un toque muy particular y entonces comienzo por reseñar que en Sony en State University of New York encontramos que por muchos años por lo menos 10 había habido un conjunto de grupos de las distintas sedes de esa universidad que han venido preguntándose qué es esto y cómo pudiéramos nosotros generar una pauta que verdaderamente ilumine y entonces ustedes van a encontrar que hay todo un estudio muy interesante de acceso abierto que ellos hicieron en la UOC lo que encontramos es que más allá de la educación abierta formal ellos estaban abiertos a una educación abierta no necesariamente formal y que de cara al tema de la empleabilidad estaban tomando medidas muy importantes para que esa oferta no formal derivada de la formal pudiera alimentar lo que puede ser el flujo de estudiantes algo semejante pasa en Wayne State University en el TEC de Monterrey sólo que en diferentes ámbitos en el TEC trabajan desde preparatoria hasta educación continua mientras que en Wayne State University profesional y posgrado en EAFIT estaban comenzando a trabajar estos temas y por eso cuando hicimos este estudio era prácticamente ligado a la educación continua pero yo estoy seguro que Diego nos va a contar cómo eso ha evolucionado y parte de los motivadores que se habían dado era que las grandes firmas se habían aliado con universidades para hacer uso de estas credenciales entonces veamos qué era lo que tenían y yo diría que en esencia lo que nosotros vemos acá son estas palabras las claves es lo que movía a muchas de estas organizaciones ya mencioné que en el caso del de la el deseo de mejorar empleabilidad era muy importante pero en el caso del TEC no era solamente eso era que querían flexibilizar la oferta formal a través de ofertas que pudieran tener competencias verificables y que se pudieran conducir a credenciales de distintos tamaños micro y macro credenciales y el chiste es que eso se podía apilar pero no solamente que sucedía en el TEC en el caso de la de la de la donde en vez de ligarlo a un currículo existente formal lo estaban ligando a un modo de hacer estudios universitarios y era poder uno hacer por ejemplo una maestría abierta donde uno define qué es lo que quiere aprender y busca la manera de sacarlo adelante eso era en gran medida parte del sueño de los andes y entonces que encontramos que donde estaba el corazón de la cosa por un lado seriedad en la medida en que las competencias son verificables y hay una institución detrás que dice que sí que fulanito haciendo uso de estas oportunidades logró demostrar estas competencias eso le da mucha credibilidad pero por otro lado el hecho de que eso no significa que se hace en el campus sino que es virtual y que se puede hacer desde lo formal o desde lo no formal hacia aquello que a mí me interesa lograr como individuo y entonces cuando me dicen que yo puedo ganar estas micro credenciales y apilarlas es decir sumarlas para una macro credencial pues lo que me están diciendo es mire hay la posibilidad de que usted gane no solamente credenciales no formales que son certificables que tienen por detrás esas credenciales digitales y esas insignias digitales sino que usted puede desde el punto de vista de la forma de formar o homologar eso con créditos y obviamente detrás de todo eso hay tecnologías como blockchain en la que se está asegurando que no hay posibilidad de que la gente venga a hacer trampa y entonces los metadatos se convierten en un elemento muy importante entonces la credibilidad depende de mucho de esto encontramos que había muchas maneras de aproximar esto y entonces hay ciertas credenciales que tienen reconocimiento industrial y otras no por ejemplo en los andes no solamente damos micro y macro y macro credenciales sino también damos digamos certificaciones alternativas con validez industrial porque tenemos una licencia de quien otorga esas digamos esas certificaciones pero por otro lado pueden ser totalmente abiertas o formar parte del programa en el caso del TEC por ejemplo la carrera de arquitectura tiene como 4 o 5 caminos que forman parte de la trayectoria hacia una posible licenciatura o una arquitectura pero resulta que cada camino de esos tiene sus propias micro y sus propias macros y entonces pueden otorgar o no otorgar créditos es muy corriente hoy en día hablar de los master track y entonces el que apruebe el master track podría certificarlo para que se lo logren créditos y ya hablamos de lo apilable y en algunos casos se hace con validación en el caso de la universidad de los andes eso no fue una posibilidad pero en el caso del TEC ellos dicen usted puede aprenderlo donde quiera pero si usted quiere demostrar esa competencia la tiene que matricular y la tiene que demostrar y la tiene que demostrar y entonces como vimos pues también en educación continuación en educación continuación se usa y el mejor uso que vimos era quizá el caso de Gafit donde estaban usando en educación continuación esto para hacer branding para que la gente pudiera enterarse de que sucedían muchas cosas interesantes este es el material los invito a que lo revisen y pues muchísimas gracias por esta oportunidad ya tendré el gusto de compartirles algunas de las experiencias de micro y macro credencialización en Uniantes ok muchas gracias Álvaro sí o sea que podríamos aquí como haciendo modo de conclusión podríamos decir que una credencial alternativa es como un reconocimiento que hace un organismo que digamos tiene la potestad de hacerlo sobre el desarrollo voy a hablar de competencias o el logro de un objetivo que hacemos a partir de un programa de formación cierto y que podría ser curso taller y como bien lo indicabas en la presentación anterior pues algunas tendrán el título de micro o macro credencial cierto dependerá de también del objetivo que tenga esta entidad que lo quiere utilizar bueno ahora como para que también recuerden que en el pagle que les compartimos en el chat la idea es que vayan colocando las preguntas que van surgiendo quiero que como pregunta base y porque quiero que a partir de las experiencias que los invitados nos van a contar nos empiecen a contar las experiencias que se tienen no sé Diego Leal o Diego Botia si quieren empezar con las experiencias que tienen en credenciales alternativas ahorita de pronto por lo que nos contaba Diego Leal no sé si quieres iniciar vale vale Ángela bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias a la Universidad de Antioquia y pues un gusto estar en este espacio creo que lo que nos cuenta Álvaro es una POI bien importante y que nos ubica en una conversación cierto una conversación que como Álvaro mencionaba bueno nosotros venimos desarrollando también en AFIT desde hace algún tiempo y en donde diría yo todavía una palabra clave tal vez es potencial cierto podría pasar querríamos que pasara pero en donde hay todavía muchas preguntas respecto efectivamente qué está ocurriendo y cuál es el futuro que nos va a ir a decir que nos va a ir llevando todo ese movimiento de credenciales yo tal vez quisiera arrancar diciendo que como entendemos nosotros el tema de las credenciales pues el no hay un movimiento en realidad histórico si se quiere de descentralización frente a las entidades que certifican competencias que es lo que históricamente han hecho las universidades y en general las instituciones de educación superior ahora tenemos una cantidad importante de actores emergentes, entidades certificadoras, plataformas de aprendizaje en línea muchos otros actores, incluso individuos que tal vez no emiten un diploma formal pero sí pueden emitir una insignia diciendo esta persona pasó por esta experiencia y aprendió tales cosas es un entorno diferente, es un entorno en donde la competencia y la diversidad de actores aumenta a una alta velocidad y en donde pues inevitablemente porque en la misma lógica que lo planteaba Álvaro pues nuestras instituciones se preguntan bueno cómo actuamos nosotros en ese espacio qué significa hacer parte de ese espacio y hay muchas respuestas posibles para eso que dependen de las intenciones institucionales de muchísimos, muchísimos factores y en donde pues en nuestro caso lo que empezamos a tratar de imaginar es una arquitectura curricular diferente una arquitectura curricular que sea más flexible que tenga múltiples puntos de entrada, múltiples puntos de salida y el tiempo que llevamos pues esto diría yo arrancó en 2019 más o menos pues hemos digamos diseñado un conjunto de programas uno de ellos es nuestro programa de diseño interactivo otro programa de diseño urbanización del hábitat donde estamos tratando de poner en juego un montón de elementos de diseño curricular entre los que se encuentra justamente la posibilidad de activar estas credenciales apilables qué significa eso que yo pueda tener un programa de pregrado que a su vez está compuesto por un conjunto de micro certificaciones que un estudiante podría tomar según sus intereses y según sus necesidades entonces yo diría que aquí hay algo un poquito similar a la lógica de los ciclos propedéuticos obviamente pero en donde ya no estamos hablando de un programa de un título formal de nivel técnico o tecnológico que se va logrando sino estamos hablando de una certificación que emitida por una institución de educación superior da fe de que una persona sabe tiene ciertas competencias que lo habilitan para hacer cierto tipo de labor productiva y en la medida que se va avanzando según el interés y la necesidad y se van apilando esas credenciales pues eventualmente la persona podría decir bueno pues yo voy a optar por esta última credencial y con eso tengo un título de pregrado completo o un título de maestría o un título de especialización entonces como mencionaba Álvaro y aparece en la tablita los primeros pasos que dimos tienen que ver con el tema de la educación continua con poder tomar y analizar nuestra oferta de educación continua identificar cuáles de las cosas que están ahí son homologables a créditos de programas formales de manera que uno pueda empezar como a hacer un menú y una composición de programas de corta duración de un alcance diferente pero que me puedan equivaler a créditos si yo eventualmente quiero tomar un programa de mayor duración o de mayor alcance con la Universidad de Rafit eso pues el andamiaje está definido pero yo diría que una de las de las tal vez preguntas que yo mismo me estaba anotando por acá escuchando a Álvaro y con la reflexión que veníamos teniendo hace unos días es pues efectivamente eso qué tan demandado está siendo porque nosotros por ejemplo en nuestro programa de diseño urbanización del hábitat o en el diseño interactivo tenemos estudiantes que están matriculados de manera regular pero la verdad es que no hemos percibido todavía una demanda tan fuerte frente al tema de las micro certificaciones aunque los mecanismos están activos entonces hay un asunto ahí también que me encuentro ahora como muy interesante y es obviamente eso es una respuesta de algunas instituciones como lo mencionaba Álvaro para prepararnos de alguna forma para un futuro y una demanda que se está empezando a movilizar en otros lugares pero que de pronto no está ocurriendo con la velocidad que nos imaginábamos hace unas semanas estaba en un summit de HolonIQ donde justamente estaba hablando con el CEO de Coursera frente al tema de micro certificaciones y lo que él decía era pues esto sí está ocurriendo no a la velocidad que nos imaginamos todos pero sí está pasando así que aquí hay como una posibilidad de anticiparnos a un futuro e ir generando el andamiaje institucional necesario para poder tener soluciones flexibles pero pues digamos desde nuestra perspectiva todavía nos genera curiosidad el entender la demanda real de este tipo de soluciones que no es solamente una demanda generada por el público por los estudiantes digamos sino también por las por las empresas y por otras organizaciones pienso que pues para nosotros en AFIT el camino que hemos recorrido ha estado muy marcado por este tema de homologación como les menciono de pensar en otras arquitecturas curriculares de empezar a generar un andamiaje que permita esa flexibilidad pero en donde todavía tiene que movilizarse mucho más esa demanda donde vemos que cosas como el marco nacional de cualificaciones que se lanzó el año pasado pues ya empieza a generar unos signos unos signos muy interesantes de cómo podría operar esto en múltiples industrias hacia el futuro porque la otra cosa interesante es que el tema de las certificaciones pues ha sido siempre muy movilizado por las áreas técnicas las áreas tecnológicas entonces Microsoft pone una certificación y eso no es nuevo ¿cierto? pero lo hemos visto crecer de una manera muy muy acelerada con la aparición de plataformas que te certifican en codificación que certifican ciertas capacidades técnicas puntuales que empiezan a ser demandadas por una industria específica otra de esas preguntas que me gustaría también dejar como en la mesa es bueno ¿esto cómo aplica en otras áreas? ¿esto es para cualquier área del conocimiento? ¿eso es para la música? ¿eso es para la literatura? ¿esto es para la psicología? ¿eso es para la medicina? ¿será que yo puedo tener un médico a punto de credenciales apilables? ¿o será que por ahí no es la cosa? creo que hay un montón de preguntas interesantes en las que tendremos que encontrar junto a las respuestas y en donde insisto el tema del marco nacional de cualificaciones puede dar unas pistas interesantes de cómo estructurar este tipo de ofertas para que respondan a una intención de desarrollo progresivo de las competencias y de las capacidades del talento humano en un sector específico entonces pues esos son como algunos de los pasos que hemos venido dando también digamos tuvimos obviamente en su momento un contacto fuerte con el tema de los MOOC y en particular durante la pandemia un convenio que tuvimos con Cursera y pues el profesor Diego también se va a referir a eso un rato en el caso de UDA pues tuvimos una movilización interesante creo que uno de los efectos muy llamativos de la pandemia es que muchos de nuestros estudiantes descubrieron todas estas ofertas de aprendizaje en línea y ahora saben que eso es posible y que se va a estudiar ahí y que se va a aprender ahí y que el contenido de la experiencia que están viviendo no es que sea equiparable a lo que están viviendo en un campus presencial pero es igualmente valioso y puede representar un punto de partida muy importante para sus carreras profesionales o para sus para sus rutas profesionales bien sea que estén empezando o bien sea que estén en el proceso de reinventarse o girar en ciertas direcciones así que pues nada mucho más para para conversar pero yo quisiera parar por aquí para que que sigamos escuchando nuestras perspectivas muchas gracias Diego si allí mencionas pues unos temas que dejas sobre la mesa creo que serán de interés para las diferentes instituciones educativas por eso también la temática que traemos a este evento tal como aprendizaje a lo largo de la vida y la temática de una universidad abierta cierto o sea lo que nos implica para las instituciones de educación tener este reto y lo que estamos trabajando y ahorita profesor Diego Botia para que nos comparta la experiencia de la Universidad de Antioquia bueno muchas gracias Ángela por la invitación también al profesor Álvaro al profesor Diego un saludo y a todos los asistentes bueno en la Universidad de Antioquia pues es una universidad muy grande es la segunda universidad pública más grande del país tiene actualmente más de casi 40 mil estudiantes tanto en pregrado como en posgrado y pues como decían el profesor Diego pues la pandemia hizo que aceleráramos de alguna manera la inclusión de de las microcredenciales del uso de insignias digitales y especialmente de de la formación de manera virtual o soportada por TIC dentro de de nuestra universidad y es muy interesante pues el fenómeno que surgió con esto porque muchos estudiantes de la universidad si bien conocían previamente algunas plataformas digamos las plataformas más grandes eran desconocidas aún para ellos estoy hablando por ejemplo de Coursera for Campus digamos que que esta fue como el el ancla que permitió de alguna manera y eso me lo han dicho algunos profesores y egresados y estudiantes que participaron en este programa fue como el punto inicial para que ellos empezaran a a explorar este tipo de formación cierto y esto va mucho más allá de obviamente de la educación tradicional de de tener clases magistrales e incluso de yo diría que la educación continua esto va mucho más allá lo que se busca hoy en día es básicamente evidenciar las habilidades digitales que tenga alguna persona y eso pues solamente se puede lograr con microcredenciales o insignias digitales y ahí esto también viene de lo siguiente las empresas sobre todo de base tecnológica que aquí en Medellín son muchísimas las empresas que se han establecido tienen una necesidad urgente de talento especialmente en áreas de tecnología en desarrollo de software en áreas especializadas como blockchain como nube o computación de la nube y pues incluso inteligencia artificial o sea incluso tecnologías relacionadas con la cuarta revolución industrial y si vemos a un estudiante que está por ejemplo en su formación profesional pues va a tener su título en unos cuatro años y medio o cinco años y pues las empresas no dan espera esa es la realidad hoy en día se está necesitando por lo menos en nuestro país más de 150 mil profesionales en TICS que no no hay forma de suplirlos y y por eso está esa burbuja salarial tan grande en pues en empleos basados en tecnología y esto pues hace que la universidad también piense de otras alternativas para que los estudiantes puedan ingresar más tempranamente a ese mundo laboral a pesar de que están en su formación profesional pues este tipo de de alternativas les permite mejorar sus habilidades digitales certificarlas y que empiecen también por ejemplo yo tengo acá en ingeniería de sistemas casi el 60% de nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores y están trabajando en áreas de tecnología de desarrollo de software las empresas una vez los los contratan pero obviamente tienen que demostrar esas habilidades entonces yo creo que esto es un complemento si yo quería rápidamente presentarles a ustedes pues esa experiencia puntual que hemos tenido aquí en la universidad de Antioquia ya está menos mi pantalla si Diego entonces de esas experiencias voy a empezar aquí con Cursera porque digamos que Cursera fue la experiencia más representativa que tuvo la universidad Cursera tiene un programa bueno creo un programa en periodo de pandemia eso fue más o menos en abril del 2020 donde ellos se acercaron a las universidades no solamente igual a Antioquia sino a varias universidades del país las más grandes las eligieron ellos y abrieron toda su plataforma todos todos los cursos esos más de 728 cursos en ese catálogo que no es solamente orientado a tecnología sino a diferentes áreas del conocimiento lo abrieron totalmente para que los estudiantes egresados profesores pudieran empezar a certificarse puntualmente la universidad de Antioquia fue un éxito porque tuvimos más de 2500 beneficiados y aquí pues resaltamos que los cursos más solicitados aunque los que más tomaron los estudiantes fue básicamente cursos relacionados con el área de programación con el área de inteligencia artificial y ciencia de datos y ahorita les voy a explicar por qué puntualmente estos tres fueron los más solicitados si bien pues el catálogo es enorme incluso pues no necesariamente habían cursos netamente en inglés sino también habían cursos en español algo que atrajo mucho a todas estas personas a esta plataforma en particular fue las certificaciones que obtenían de esta formación que que dura pues semanas o incluso algunas duraban máximo dos meses la certificada en las universidades top a nivel mundial eso fue el plus y también empresas grandes de por lo menos de tecnología como IBM Amazon o Google les generaban esas esas certificaciones muchos me decían que valoraban ese tipo de alternativas porque les permitían complementar lo que a veces en la universidad no se ve ¿sí? y me parece que eso es algo muy positivo también aquí en esta tabla es un resumen simplemente para que vean aquí en la universidad de Antioquia cuáles fueron los cursos más solicitados bueno top 20 de los cursos más solicitados por estas personas donde principalmente el tema de desarrollo con Python fue el que más ganó acá o sea pues esto se explica básicamente porque la programación no es netamente asociada a ingeniería de sistemas o a una ingeniería en particular sino ya básicamente hoy hasta los médicos los abogados ya empiezan a programar ¿sí? entonces por eso esta es una de las razones por las que la gente está cada vez más entusiasmada de estudiar temas de programación aquí pues en lo que vimos de de Coursera for Campus fue que tuvimos por lo menos 11.390 inscripciones en estos dos años de operación fueron 62.000 horas de aprendizaje en esta plataforma y 64.990 lecciones tomadas y la calificación que eso es muy importante la calificación global que dieron nuestros estudiantes y egresados y docentes a todos los cursos que ellos tomaron acá fue 4.8 sobre 5 esto da pues una calidad muy muy interesante o sea pues la calidad de los cursos yo creo que es indiscutible y acá abajo esta representa las habilidades o los skills que que principalmente se obtuvieron a través de estas certificaciones entonces pueden observar ustedes que ellos dividen básicamente por el tema de business computing science y data science acá pues está como el detalle ustedes pueden observar pero digamos que esto es muy positivo porque está demostrándose que las habilidades por lo menos digitales de habilidades duras pues mejoraron sustancialmente de alguna manera a estos estudiantes y pudieron de alguna manera evidenciarse pues en todo lo que pudieron aprender eso fue digamos que una de las principales experiencias sin embargo hay otra que también está basada más en insignias digitales que fue una experiencia con Google Google tiene un programa que se llama Google Cloud Learning donde básicamente fue una asociación entre Redis a Coffee y Google y también Reding que es la red de programas de ingeniería industrial del país y básicamente se abrió la plataforma en la nube para que los estudiantes y profesores pudieran adquirir habilidades digitales de computación en la nube en cuatro cursos específicos o sea la idea es que se completa digamos un curso y se le da una insignia digital completar otro curso otra insignia digital y si completan los cuatro cursos pues se le da un certificado si se dan cuenta acá el ejemplo firmado por el director de Google para a nivel mundial si esto fue también muy muy atractivo también por lo menos de ingeniería de sistemas aquí en la universidad de Antioquia participaron 88 estudiantes el año pasado ahorita este mes pues ya se estaban en la fase ya de terminar inscripciones para la tercera etapa de este programa pues era dirigido tanto estudiantes como profesores vamos a mirar cómo nos va pero esto también es otro ejemplo de lo que estábamos hablando ahora algo que quería también mencionar es lo que nos decía hace un momento el profesor Diego Leal y es con respecto al marco general de cualificaciones que aprobó recientemente el Ministerio de Educación Nacional hay una discusión por lo menos a nivel nacional en Redis para los que no saben qué es Redis Redis es la red de decanos y jefes de programas de ingeniería de sistemas del país usado por nodos y pues esto ya es una realidad o sea pues ya tenemos que pensar en por ejemplo cuando un estudiante del SENA que hace su tecnología o su técnica pues quiere hacer esa homologación por ejemplo con nosotros ya tenemos que hacerlo aceptarlo ¿cierto? la cuestión es cómo aceptarlo lo mismo va a suceder seguramente con esto que les acabo de mostrar de esos ejemplos de cursera y de por ejemplo de Google porque digamos si bien no es que sea esto dado oficialmente como un diploma como tal simplemente cómo se le puede convalidar por ejemplo a un estudiante dentro de un curso estas esas insignias eso lo han hecho algunas universidades incluso con el director de de cursera para latinoamericanos comentaba esas experiencias también en donde por ejemplo si yo completaba un curso de programación entonces yo podía validarle dentro de un curso de programación de la carrera por ejemplo algo validarlo por alguna nota o sea aquí la idea es hacer una integración con nuestro currículo ese es como el reto principal pero digamos que si bien en el marco general de cualificaciones si está bien reglamentado esta esta parte hay algo que queda como en un vacío y es una reflexión que quiero hacer por ejemplo a mis compañeros acá y es por ejemplo cuando una persona se certifica en plataformas conocidas como Udemy o como Platzi ¿qué va a pasar? porque digamos generan ellos la certificación pero obviamente para una universidad pues no sé cómo como 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 esos títulos eso no está tan claro por lo menos en esa reglamentación que he visto entonces tenemos que analizar todos esos aspectos ¿no? Gracias Diego sí incluso muchas de las cuestiones que vamos aquí poniendo sobre la mesa ahorita que estaba dándole una mirada al PACL veo que son las preguntas que nos tienen los participantes pero luego de la intervención que haga Álvaro sobre su experiencia retomaremos para también hacer los partícipes del conversatorio Gracias Ángela yo quisiera referirme a un caso particular en la Universidad de los Andes que es una macrocredencial en planificación con enfoque territorial antes de entrar al caso quisiera ligarlo con lo que han dicho mis dos colegas y es que en los Andes a pesar de que fue muy temprano que hicimos el estudio que les compartí no fue tan temprano la reglamentación nos tomó casi un año llegar a que la Vicerrectoría Académica y todas las facultades estudiaran de acuerdo en qué era lo que tenía sentido hacer con esto y en esencia lo que se combino es por un lado cualquier cosa que nosotros ofrezcamos con este tipo de certificación alternativa tiene que tener calidad tiene que ser flexible y tiene que tener un respaldo y el respaldo lo da obviamente la facultad y los profesores que lo ofrecen o el ente que está detrás de eso y esa exigencia de que todo tiene que tener calidad es decir que nadie fuera a decir oiga las certificaciones de los Andes son un lavadero de títulos pues nos llevó a que teníamos que por un lado desarrollar criterios y procedimientos de acompañamiento a las facultades y a los profesores para poder pasar por el proceso de entender las oportunidades y de poder poner a punto las soluciones y por otro lado articular todo lo que fue la reglamentación académica de carácter formal con la reglamentación de carácter no formal entonces hoy en día existen unos claros criterios y procedimientos a los cuales acogerse donde se dice que es y que no es una microcredencial que es y no una macrocredencial que es y no un certificado profesional y eso son las certificaciones alternativas que entregamos insignias digitales también usamos por un lado para expresar este tipo de digamos de salidas pero en cursos como por ejemplo formación continua de profesores y cosas de esas que tradicionalmente la gente usaba certificados en papel hoy en día se pueden dar insignias entonces el caso que les voy a compartir es un caso muy interesante que miren que el contexto ayudó a que se resolviera parte de la inquietud que tenía Diego Leal y es cuándo tiene sentido y cuándo no resulta que el SIDER que es el centro de investigación en estudios para el desarrollo regional pues su población definitivamente está distribuida y lo que ellos sentían era que en el proceso de aprovechar las oportunidades pues no podían simplemente distribuirse al nivel regional Colombia sino existía la posibilidad de distribuirse a nivel latinoamericano ¿por qué? porque existe un acervo de conocimientos que es compatible y que los diálogos interregiones ayudan a que la gente construya reflexionando sobre la propia realidad y sobre las de otros entonces decidió crear una macro credencial que fuera soportada por dos micro credenciales y que curricularmente tuviera un entronque con lo que se tiene aprobado en términos de una especialización en gestión y planificación del desarrollo entonces hablando específicamente de planificación con enfoque territorial lo que se dijo es bueno pues quien haya obtenido una insignia digital expedida por educación continua sobre retos del ordenamiento territorial cuatro créditos homologables y otra de teorías y políticas de desarrollo territorial lo mismo podría optar a una macro credencial sobre retos y teorías y datos de la planificación territorial entonces aquí viene la parte más interesante y es que se flexibilizan los métodos de enseñanza se flexibilizan los recursos pero el control de calidad se mantiene centrado digamos en la función de la facultad y el CIDER entonces es el que estuvo detrás del diseño de la producción de los materiales de la creación de los instrumentos para tener evidencias de logro y poderlos evaluar y ustedes se imaginan que esto no son pruebas tipo test son pruebas donde la evaluación auténtica es muy importante y donde las rúbricas y la co-evaluación también son críticas entonces este es un bonito ejemplo de cómo la modalidad virtual a través de dos macro credenciales más una instancia intersemestral en una escuela de verano puede llevar a la gente a que aplique a un título de especialista en gestión y planificación del desarrollo no podemos decir que esta sea el estándar porque en nuestras alianzas con Coursera por ejemplo nosotros tenemos que hay digamos los Master Track y la gente puede hasta certificar ocho créditos que se pueden homologar para formar parte de los N créditos que tenga una maestría pero sí ilustra muy bien de cómo curricularmente se puede lograr un valor agregado haciendo uso de estas ideas estoy seguro que tendrán muchas preguntas y en vez de echar el cuento yo quisiera más bien oírlas bueno Álvaro no te equivocas el público está bastante activo en el PACLE voy entonces a iniciar con las preguntas respectivas no sé cualquiera que se sienta digamos en libertad de responder pues levanta el micrófono hay una que dice por acá ¿qué tan libre o limitado es la verificación de los conocimientos para certificar a estudiantes que se suscriben a un curso? yo te puedo dar desde la perspectiva normativa y desde la práctica en los andes que pasa tú no puedes ofrecer un curso con micro o con macro credenciales sin que eso haya pasado por un proceso académico en el que hay una revisión por pares sobre qué es lo que este profesor está pensando ofrecer y cómo va a apoyar el proceso de aprendizaje y va a pedir las evidencias y va a analizar las evidencias cuando todo hecho todo eso está digamos oleado y sacramentado entonces se le da una recomendación a la vicerrectoría académica a un comité de la vicerrectoría que mira esto y el comité es el que aprueba que esto vaya por educación continua o no vaya y entonces el sello de calidad está ahí y no es que Álvaro Galvis de pronto se le ocurrió que eso dado que ahora estamos en un nuevo gobierno ya no lo hago así sino lo hago de otra manera no a mí me aprobaron hacer algo y ese algo es lo que yo ofrezco porque la universidad es la que certifica nos Álvaro Galvis listo Álvaro sí ahí mencionas algo muy importante y es el proceso que tenemos al interior de cada institución que se atreve digamos a brindar este tipo de credenciales como el proceso de aseguramiento de la calidad en la educación que llevamos al interior no solamente con la asignación de estas credenciales sino desde los programas y la formación continua que brindamos bueno otra por aquí creo que ahorita también la mencionábamos pero no creo que quedó clara la respuesta es cómo se relacionan o articulan las credenciales con los créditos y los requisitos del MEI ¿quién se quiere atrever allí? ¿alguno de los diegos? no yo tal vez me atrevería a decir allí que bueno es que una cosa riña con riña con los con las con las normatí con la normatividad y con las orientaciones existentes creo que como lo ha mencionado Álvaro el reto que hay es para la institución en plantear mecanismos que conviven dentro de la norma pero que aumentan la flexibilidad en la oferta porque ahí es el es donde está la la clave no no es un asunto de que una cosa desdeña a la otra sino que es posible como lo está mostrando como lo mostraba Álvaro hace un momento en este esquema de la especialización que creo que es súper claro es posible articular credenciales con créditos y con requisitos del menos depende como depende cuál la arquitectura curricular que uno esté utilizando si uno sigue viendo un programa de maestría de especialización o de pregrado como una colección de créditos que ocurren a lo largo de varios semestres pues de pronto no está se pierde la posibilidad de hacer esas articulaciones lo que Álvaro me mostraba es una forma diferente de entender lo que lo que hemos hecho siempre pero agregando un valor que genera flexibilidad y que abre la puerta para la la circulación de credenciales alternativas entonces yo no diría que diría que la respuesta ya está en lo que nos han mencionado y también diría pues que lo que uno encuentra en el decreto 1330 en realidad es como un espacio para intentar un montón de cosas nuevas con unas reglas bases con unas reglas de base con unos mínimos comunes pero también con muchas posibilidades de experimentación si se quiere creo que a partir de la experiencia que hemos tenido en acompañamiento de instituciones de educación superior todavía estamos en las etapas iniciales de entender las posibilidades que todo esto nos da y de cómo la normatividad existente pues no es necesariamente una camisa de fuerza sino que nos abre una serie de posibilidades que tenemos que explorar de manera responsable pero también de manera creativa entonces tal vez ese es el mensaje que quisiera dejar ahí que no siento yo que haya un asunto que a veces uno percibe pues en la discusión de o es lo uno o es lo otro yo creo que hay ejemplos y seguirán apareciendo ejemplos muy interesantes de cómo articular las dos cosas para flexibilizar y para agregarle valor a los estudiantes finalmente si Diego ahí tienes como el reto que tenemos las instituciones de hacer como esa articulación incluso ahorita el profesor Diego Botia lo mencionaba que algunas universidades pues certificaban de acuerdo a las credenciales que habían obtenido y nosotros por ejemplo en la universidad de Antioquia también digamos con los retos que nos dejaron después de los post pandémicos que decimos estamos trabajando en la canasta de créditos que es una estrategia en la que buscamos que los estudiantes que hagan estos cursos que vamos a ofrecer pues también tengan un reconocimiento dentro de su programa entonces creo que velará pues o sea o partirá mucho desde las diferentes instituciones de educación como lo plantean pero lo has dicho muy bien parte de la responsabilidad que tenemos con la sociedad y de validar pues esos aprendizajes que estamos certificando y acá la pregunta que nos hace uno de los participantes y es ¿cuáles son los riesgos que pueden generar la inmediatez de los aprendizajes para los participantes en estos tipos de formaciones que otorgan las credenciales? Bueno yo lo que podría decir sobre eso y eso también lo han cuestionado algunos profesores es que no se puede comparar la formación por ejemplo que se recibe a nivel profesional dentro de un programa académico universitario a lo que se puede encontrar a través de este tipo de plataformas yo creo que todo es un complemento ¿sí? ¿por qué razón? porque digamos muchas de estas plataformas se centran más en el hacer digamos son muy especializadas en algunos temas muy puntuales y sí permiten digamos de alguna manera certificar alguna habilidad en alguna tecnología en alguna lengua de programación en un framework o en alguna herramienta pero hasta ahí pero digamos por eso yo digo que esto es un complemento ¿sí? entonces si bien la inmediatez se da por todos esos factores que estaba mencionando en mi primera intervención digamos acá el profesor Álvaro tiene digamos lo acaba de decir que es la calidad o sea la calidad debe ser siempre el pilar que debe tener que debemos tener nosotros en las instituciones independientemente de de la validación que se haga sobre estos sobre estas certificaciones y que permitan mantenerla o mejorarla ¿cierto? entonces esa es una responsabilidad también de nosotros obviamente pues un pilar importante a nivel curricular es la flexibilidad y y por eso yo les decía que 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 aquí debemos ser innovadores a nivel curricular en las universidades entonces por ejemplo si vemos alguna alternativa de que se puede integrar ese tipo de de insignias digitales o de micro credenciales hacia los cursos de nuestro de nuestro pensum pues bienvenido eso se puede hacer y se ha hecho si se ha hecho en varias universidades pero tenemos que ser también conscientes de que no podemos hacer una validación de cualquier tipo de 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 plataforma porque yo pues también he escuchado comentarios de algunas plataformas que no quiero mencionar acá donde dice que los cursos son muy malos son muy pobres son muy básicos para lo que o que no cumplen las expectativas de de que tiene un estudiante entonces por eso es importante evaluar la calidad de esos cursos y y ver si en verdad aportan al estudiante en su formación ok Ángela yo quisiera yo quisiera agregar una cosita allí es o sea estando completamente de acuerdo con el con ese tema de la calidad yo diría que un riesgo adicional que pueda haber ahí es como el de la fragmentación de la experiencia aprendizaje la fragmentación como del de la no sé de la experiencia de aprendizaje sobre todo cuando se trata del pregrado o sea algo que sabemos después de todos estos años y que la pandemia también lo lo terminó de reforzar pues es que el tema del aprendizaje en línea depende de una serie de condiciones desde el punto de vista de diseño pero también desde las competencias y las capacidades de autogestión en el aprendizaje de la persona que va a tomar ese tipo de experiencias yo diría que digamos si lo vemos de una perspectiva muy amplia pues el hay personas increíblemente talentosas que de pronto necesitan pasar cinco años en un programa formal para poder cumplir sus sueños profesionales y sus sueños vitales que bueno que hay alternativas para que esas personas puedan cumplir esas rutas pues otras necesitarán mucho más apoyo y creo que lo interesante es que haya opciones para todos porque si bueno podemos a mirar si nos podemos a mirar la cobertura real de educación superior pues en realidad más de la mitad de nuestros jóvenes están por fuera del sistema entonces ¿qué va a pasar con todos ellos? ¿qué opción le estamos dando? no sólo como instituciones formales sino como país a toda una generación entonces yo diría que definitivamente el tema de la de la de la tenerlo en cuenta pienso que también hay un asunto de de cobertura en donde es muy muy útil que empiecen a aparecer esas soluciones y que tengamos esas conversaciones y cuando lo pensamos de una perspectiva formal ahí se vuelvo al tema de la de la fragmentación porque definitivamente la experiencia que 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 tiene una persona que no sé que pasó por una certificación en una plataforma como Cursera pues no va a ser la misma que va a tener en un programa maestría regular ¿sí? puede complementarse puede ser complementaria pero definitivamente no va a ser la misma por muy diversas razones yo diría que la educación superior en particular el pregrado todavía tiene como un sobre todo en esta época una responsabilidad muy grande de seguir desarrollando una serie de competencias ciudadanas y de competencias básicas que no están quedando completamente desarrolladas en el en el en la educación básica y media y que cuando la salida se convierte solamente en en un asunto de de cómo segmento el conocimiento cómo genera una salida productiva pues corremos un riesgo de perder de vista esos otros aspectos que también estamos desarrollando desde la educación superior y que no son menores para un país como el nuestro entonces como que si uno piensa en riesgo yo yo pensaría un poquito en en ese aspecto también cierto en en cómo prevenir la fragmentación cómo no dejar por el camino con este tipo de ofertas una un rol social y un rol histórico que tiene la educación superior y al mismo tiempo cómo abrimos las puertas para que más personas tengan acceso al conocimiento porque finalmente creo que ese es el gran el gran potencial la gran promesa de la época que estamos viviendo gracias a ti por el aporte incluso creo que eso deja sobre la mesa también muchas conversaciones y acciones que tenemos que tomar desde organismos como desde el ministerio pensando en que posiblemente muchas personas esa sea la posibilidad que ven por sus cualidades por sus capacidades y que lleguen a una empresa y ese es su currículo ¿cierto? o sea ¿dónde está formado? esté allí entonces creo que nos falta también hablar mucho de ello tomar decisiones porque pues si esto ya se está volviendo algo de nuestro común ¿cierto? de nuestra vida cotidiana como también le hacemos esos reconocimientos dentro de las organizaciones ¿cierto? que a la final pues también hablamos de la empleabilidad para las personas que se están formando bueno por aquí hay una de sobre retos perdón sobre redes sociales dice me parece muy interesante el papel que representa una credencial en el contexto de las redes sociales por ejemplo la importancia del hecho que puede reflejarse en un perfil de LinkedIn ¿consideran ustedes que podrían hablarse de un nuevo elemento que genera estatus y reconocimiento profesional en estos espacios? ¿cuál podría ser el futuro de esas insignias en redes y su impacto en el desarrollo de perfiles profesionales? yo te doy mi opinión desinformada ¿por qué? porque no es que yo esté basado en un estudio sistemático sobre esto estoy basado en opiniones que he oído y básicamente encuentro que hay dos tipos de opiniones por un lado la de el aplauso donde se dice el publicar en LinkedIn es una manera de hacer branding porque la gente se da cuenta de que wow esta persona tiene esta colección de insignias y las data de institución y entonces la institución seguramente tiene otras oportunidades eso digamos que es el lado amable de esto pero cuando yo empleador decido contratar Álvaro Galvis porque vino con sus siete insignias resulta que hay algo que yo mostré digamos en la columna vertebral de todas estas palabras claves que son los metadatos que me van a permitir a mi empleador saber a qué atener porque si la insignia simplemente dice insignia en tal cosa pero yo no tengo manera de pedir una evidencia de logro pues nada estoy sacando antes cuando uno se graduaba le decían traiga sus transcripts para poderle transferir esos créditos a otra institución aquí no estamos transfiriendo créditos aquí o podemos homologar académicamente competencias y entonces toca demostrar que uno es competente o toca homologar esa competencia frente a la expectativa del ser del saber y el poder aplicar hacer con eso que es el concepto de competencia llevado a la práctica entonces el tenerlo muy claro que el poderlo publicar no le da garantía de empleo sino lo que le da es posibilidad de branding de decir Álvaro como está de activo pero mientras Álvaro no lo pongan en el terreno a demostrar que sí sabe pues va a ser muy difícil y yo diría que eso desde ambos lados se puede apreciar que uno como universidad si da una certificación pues uno dice exactamente qué es lo que uno está certificando qué es lo que esta persona es capaz de hacer y cuál fue el proceso para poder llegar a esa certificación en el caso nuestro por ejemplo nosotros no damos todo el detalle de cuál fue el proceso pero sí damos unas evidencias de logro y dejamos al estudiante que él decida si comparte nuestro portafolio digital que él comparta o no aquellos soportes que muestran que efectivamente sí fue el que lo hizo yo quisiera complementar lo siguiente es que digamos aquí desde mi cargo todos los días yo hablo con muchas empresas y ellas me cuentan la realidad ellas me dicen mire si un estudiante tiene su LinkedIn con un montón de digitales créanme que lo voy a tener siempre presente en el primer lugar para hacerle llamado a entrevista hoy en día las empresas están ubicando ese talento a través de LinkedIn principalmente eso lo podemos evidenciar nosotros en la caracterización de egresados del programa donde les preguntamos en su empleo actual cuál fue la fuente donde usted encontró el trabajo quién ganó LinkedIn eso fue digamos lo principal y y eso es por qué porque ya las digamos los sitios tradicionales de empleo pues digamos son orientados como a un perfil determinado pero pero las empresas prefieren hacer una búsqueda una búsqueda inversa de ese talento y pues ahí es donde donde empiezan a filtrar por eso muchas empresas le dicen a veces a los estudiantes cuando vienen a ferias de práctica o de ferias de empleabilidad es cuál es su LinkedIn si no lo tienes créelo y y coloque esas incisiones digitales porque lo vamos a tener en cuenta y esa es la realidad esa es la realidad que sucede hoy en día quién sabe qué vaya a pasar en un futuro pero digamos que eso es lo que está pasando entonces por eso cuando un estudiante yo me acuerdo que en pandemia varios estudiantes eran muy felices porque mostraban el título de de que completaron un curso en cursera y pues todo el certificado ahí y lo colocan en LinkedIn y todos contentos y decían o sea es como si hubieran recibido el título de grado de 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 su de su carrera entonces me pareció muy curioso eso pero pero es que es la realidad ok incluso acá una pregunta que nos hacen es consideran que las personas que toman este tipo de certificaciones le dan más importancia a la habilidad que desean desarrollar o a la institución que certifica que se enlaza muy bien con lo que nos preguntaron anteriormente yo creo Ángela que se compensan las dos cosas obviamente si colocamos no sé la universidad no sé la universidad de la vida con respecto a la universidad de Stanford obviamente va a ganar la universidad de Stanford en esas certificaciones entonces yo creo que eso pesa también el tipo de universidad porque pues si es una universidad que está en el top mundial pues obviamente va a ser el primero en la selección del estudiante pero también aparte de la universidad es cuál es esa habilidad que él quiere adquirir cierto pero de todas maneras yo creo que eso es como que se compensa de alguna manera esas dos cosas ok Diego Leal o Álvaro quieren agregar algo seguimos con otra pregunta yo tal vez quisiera mencionar ahí pues una cosa muy curiosa con todo eso es que si bien hay una emergencia de nuevos actores cuando uno ve quién es el que en realidad está ofreciendo cosas en en Coursera o en EDX o en otro tipo de plataformas pues con mucha frecuencia son instituciones de educación superior reconocidas entonces yo diría que el si bien en el pasado se ha hablado y se le ha puesto mucho énfasis o sea es que no el entorno está cambiando viene un tsunami van a desaparecer montones de instituciones pues la realidad es que o bueno digo paro ahí un momento porque la realidad es como ese ese pedacito pequeño que nosotros percibimos pero pero lo que lo alcanzamos a percibir no es la realidad completa creo que la realidad que están viviendo en estos días es lo bastante compleja como para que no no volvemos a abarcarla entonces siempre tenemos como pequeñas percepciones de lo que es la realidad pero a este punto todavía son creo que hay un prestigio muy grande en las instituciones de educación superior tradicionales y quiero llamarles de esa manera las mismas plataformas como Cursera o ADX se han encargado de empezar a balancear un poquito la reputación y la validez que tienen los certificados de empresas del área tecnológica en comparación con las que provienen de este de universidades tradicionales así que hay unos nuevos actores que se van legitimando a través de todos esos esfuerzos yo no sé si qué sé yo si la discusión sería distinta si alguna de las plataformas locales también publicara su contenido en Cursera no sé si ese tipo de cosas son las que le agregan una legitimidad inmediata a una oferta específica pero pienso que todavía estamos en un periodo de transición la verdad donde como decía hace un rato las áreas están jalando muchísimo de esta conversación pero en donde pues no la realidad está compuesta por numerosas facetas que incluyen a las áreas técnicas pero no se agotan en ellas y creo que las conversaciones respecto a y las pues percepciones de lo que vamos a nivel local y global sobre cómo ciertas áreas de la sociedad demandan o no demandan este tipo de credenciales va a ser interesante ver cómo se va moviendo eso a mí por ejemplo me queda un lado muy presente de todo lo que hemos escuchado y hablado hasta el momento y es por ejemplo para Álvaro con esto que nos contabas del CIDER efectivamente ya hay personas que llegan y dicen uy qué bueno que esto está partido de certificaciones porque es que yo solamente quería hacer esa certificación ah me entusiasmé ahora quiero hacer la otra y ahora sí dame mi título de maestría de especialización eso está pasando hasta qué nivel lo mismo con lo que nos contaba Diego en relación con cursera pues nosotros también tuvimos el tema de cursera por campus y pues una pregunta que me quedó lo que nos contaba Diego es cuál es el volumen de estudiantes que terminan los cursos que tú nos hablaste de matrícula enrollment pero cuántos finalizan porque en nuestro caso en particular cada situación puede ser distinta pues teníamos un el porcentaje de estudiantes que completaban efectivamente cursos estaba alrededor del treinta por ciento entonces la realidad es que hay un abandono muy grande y pues el eso es algo que pudimos ver muy de cerca con lo que ocurrió con cursera por campus durante la pandemia y es lo que hace que me pregunte cómo está evolucionando la demanda no quiere decir que no haya yo creo que esto va a seguir pasando cada vez más pero qué interesante ver cómo va evolucionando ese tema si efectivamente estamos agregando el valor que creemos que se agrega y o si hay de pronto algunas áreas en donde podríamos agregar valor que no estamos tocando todavía son como preguntas que nos van quedando por el camino Álvaro ¿de decir algo? Sí nosotros hicimos un estudio de ese estilo Diego porque teníamos la curiosidad de si a raíz de la pandemia había sucedido algo con nuestra digamos proyección al mundo exterior y encontramos que Uniantes no sigue siendo conocido en la virtualidad Uniantes es reconocido en la presencialidad pero también encontramos que en la virtualidad los grandes jugadores tienen un conjunto de digamos elementos clave que hacen diferencia por un lado marketing yo puedo inventarme el curso más espectacular pero mercadeado desde educación continua en Uniantes no es viable ¿por qué? porque para producir un curso de estos eminentemente autocontenido y que sea escalable yo tengo que hacer una inversión muy grande y obviamente ese curso o es un curso que tradicionalmente tiene mercado y entonces nada más le expando yo su oferta o lo ofrezco desde una plataforma que me hace muy bien el mercadeo y ese es el efecto quizá que se ha visto con el marketing de Cursera hacia todas las maestrías que está ofreciendo Uniantes donde la micro y la macro credencialización hasta de seis créditos iniciales atrae a mucha gente que viene el segundo factor luego decide si va a pagar o no va a pagar y si va a pagar una cosa es pagar porque me certifican que yo tengo la micro o la macro credencial y otra cosa es cuando yo pido que me lo homologuen porque en el caso del TEC en el caso de los Andes no sé en el caso de la UOC si yo quiero créditos créditos yo tengo que pagar créditos créditos y tengo que demostrar que me dicen merecedor de esos créditos o sea la homologación no es automática salvo que uno tenga diseñado esto para que haya homologación automática por diseño y entonces viene el tercer factor que es evidencia de logro en estos cursos masivos nos interesa tener mucho éxito mucho éxito significa que una muy buena cantidad de gente no solamente se goce el proceso sino logre los resultados entonces si es un curso de 15 semanas a la primera muchos interesados lurkers a la tercera ya tenemos más o menos depurados los que son a la quinta vemos los que quedan de ahí en adelante resulta que el valor agregado por la certificación y por la experiencia tiene que ser tan alta como para que valga la pena que yo invierta en el certificado y que yo luego invierta en pedir la homologación entonces aquí hay mucho de estrategia uno tiene que encontrar nichos en los que no puede competir entonces a mi me da por ofrecer natación por esta cosa primero no tiene sentido y segundo así tuviera con quienes voy a digamos a participar en ese mercado pero el CIDER que entró a las grandes ligas de la regionalización pues tuvo que encontrar cuál era su valor agregado y ese valor agregado es el que ayuda a un mercadeo que se hace por un lado desde educación continua pero por otro lado por los mecanismos de redes que ellos tienen para llegar a muchas latitudes y entonces no es un problema fácil este de encontrar el RayTrack y de encontrar cómo competir con sabiduría ok muchas gracias Álvaro bueno ya nos vamos acercando a la hora de cierre voy a hacer la última pregunta es muy cercana a lo que estábamos conversando ahorita estábamos como en el campo digamos de la empresa pero acá nos la conectan las credenciales alternativas con los posgrados dice así hay quienes piensan que con las dinámicas empresariales actuales es mejor invertir en credenciales alternativas más que en un posgrado esto debido a la baja inversión y el nivel de especialidad que se puede lograr en ciertas competencias ¿qué piensan ustedes? ¿qué es eso que ofrece un posgrado que no pueden ofrecer las credenciales digitales o alternativas? yo diría que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa porque los posgrados le apuntan a algo que tiene mucha especificidad por ejemplo si yo digo que vamos a sacar un doctorado en algo el doctorado por definición es para formar investigadores pero hoy en día en la economía del conocimiento los investigadores deben ser capaces de aplicar entonces cabe que pues no solamente sea virtual o híbrida sino de pronto quizá dual la formación y pensar que parte de eso se haga a través de microcredenciales tiene sentido si hay cursos a los que vale la pena ponerle la inversión para escalarlos porque si yo no lo escalo no me dan los números obviamente un pregrado no tiene ese perfil del doctorado y las maestrías pueden ser o prácticas o de investigación entonces algo como una especialización que ilustré en el caso del SIDER puede tener mucho sentido si uno logra hacer escalamiento para que uno haga una buena inversión y garantice la calidad del producto ni siquiera todavía el producto del proceso entonces yo diría que en la medida que uno decide jugar con calidad en cierto entorno pues tiene que analizar las fuerzas que mueven ese entorno y tomar las decisiones del caso gracias gracias Álvaro no sé alguno de los diegos quiere aportar algo más sí el pues me viene la línea de lo que estaba diciendo Álvaro yo creo que depende depende de qué quiere lograr usted o sea cuál es su objetivo en el contexto en el que usted se encuentra hacia dónde quiere dirigir su carrera en qué área de conocimiento se encuentra creo que todos esos son factores muy 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 importantes y pues depende puede que en algunos casos tenga todo el sentido del mundo de hacer una maestría o un posgrado de algún tipo puede que en otros casos lo más sensato sea no mire pague mejor 300 o 400 dólares de cursera y si usted tiene la capacidad de autogestión de aprendizaje si usted tiene el tiempo y tiene el el dominio de una segunda lengua incluso pues hágale por ahí y sobre todo si con lo que usted va a aprender ahí puede enriquecer su práctica profesional puede llegar a un siguiente nivel en lo que sea que quiera hacer pues puede ser la relación puede ser mucho mejor pero depende yo creo que no hay no hay recetas todavía de pronto llegaremos a un futuro en donde la respuesta será no desaparecen las maestrías pero yo no creo que vayamos a llegar allá porque como decía Álvaro son mecanismos que atienden necesidades diferentes y la expectativa es que como humanos sigamos teniendo necesidades muy diversas y de pronto los volúmenes serán distintos pero pues habrá múltiples caminos para pensar en especialización ya no como un programa formal sino como una actividad que se hace especialización o skilling cambio de habilidades y cambio de profesiones habrá muchas formas de caminar esos caminos en el futuro pienso yo así que creo que todo tipo de oferta sigue teniendo un papel sigue teniendo un rol en el presente inmediato el reto que tenemos es pensar en cómo flexibilizar esa oferta para acercarnos mucho más como instituciones a las realidades de los estudiantes actuales y de los estudiantes futuros creo que es el gran reto que hay ok gracias hay una pregunta que nos dejan que no quiero que nos vayamos y pues les demos una respuesta de pronto por el tiempo ser un poco muy puntuales y es qué recomendaciones podríamos dejar a los participantes que desean implementar credenciales alternativas en sus instituciones qué forma maneras y consejos podríamos dar no sé si de pronto en forma resumida damos alguna recomendación cada uno y ya entonces pasamos al cierre del conversatorio bueno yo quisiera decir que en este caso deben tener un equipo o sea solamente concentrado en generar digamos el diseño de estos cursos en que se validen los contenidos es importante también la plataforma tecnológica que tengan una buena plataforma tecnológica y que sea autogestionable hay algunas herramientas también que les podría a ustedes permitir generar pues todos los temas de las asesinas digitales por ejemplo usar hay uno que se llama Batch Builder está Canva el mismo PowerPoint tener banco de imágenes tener la parte de edición de videos etcétera tener también expertos temáticos que estén comprometidos en en el desarrollo de los contenidos y que como dice el profesor Álvaro tener unos pares evaluadores para garantizar la calidad de lo que se va a ofrecer tener muy clara la ruta la ruta de formación porque a veces eso se hace también por rutas de formación específicas que sea muy clara muy coherente con lo que se buscaría o con lo que buscaría un estudiante tener tal vez definidos unos resultados de aprendizaje que también sean evidenciables que sean medibles al momento de que un estudiante opte por tomar estos cursos estos micro cursos ser coherentes en la cantidad de créditos y en el tema de la dedicación horaria también o sea son diferentes cosas que deben contemplarse para 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 tener o sea para que una universidad se empiece a insertar en este tema de mi parte yo tal vez sí recomendaría tener claridad tener muy claro el por qué y el para qué la institución quiere meterse en estos temas creo que Álvaro nos lo mencionó muy bien es que esto hace parte de una intención que quedó descrita en un plan de desarrollo listo si ese es el camino o si es el momento de repensar su plan de desarrollo pues tenga tenga el espacio para definir por qué esto es importante cómo lo va a abordar de qué no el cómo digamos de la perspectiva de todos los aspectos que nos mencionó Diego es un momento que son importantísimos sino cómo conecta esto con su oferta actual cómo conecta esto con el público al que atiende o sea está buscando nuevos mercados está buscando posicionamiento qué es lo que está buscando con un tema de credenciales está buscando flexibilidad para las personas que atienden zona rural pero si las personas que atienden zona rural no tienen no son el cliente para esto en realidad tiene sentido meterse o sea hay un montón de asuntos que creo que vale la pena analizar con cuidado para entender en dónde se está en dónde está cuál es la manera más efectiva para una institución de caminar en ese espacio a nivel personal yo tal vez lo que sugeriría es vívalo desde el espacio si no lo ha hecho de meterse en alguna experiencia que tenga que ver con la credencial alternativa de entender y de vivir cuál es el efecto lo que significa al publicar una insignia en tal lugar o al recibir un certificado de tal o cual tipo entienda diría yo desde lo personal también permita entender desde lo personal lo que eso significa para su desarrollo profesional y creo que eso también le da unos elementos para entender cómo puede o qué puede representar ya en el contexto de los estudiantes gracias Diego y Álvaro mira después de lo que han dicho los dos diegos va a ser muy difícil decir algo que vaya más allá pero simplemente quisiera retomar algo que surgió en una pregunta anterior y es el reto de la educación permanente cuando uno piensa por ejemplo en la cantidad de egresados que tiene la universidad es posible que haya oportunidades de mantener el vínculo estrecho con ellos a través de este tipo de cosas y en una cápsula muy pequeñita quisiera decir que hace alguien como la UOC con la maestría en estudios universitarios abierta primero cualquier egresado de ellos o de cualquier universidad la puede tomar y puede tomar un currículo absolutamente abierto en el que hay doce áreas en las que uno puede hacer créditos pero mientras yo simplemente esté haciendo créditos o perdón credenciales yo estoy en los micro currículos pero cuando yo decido que yo quiero por el placer de hacerlo tener una maestría en estudios universitarios pues yo digo ajá de estas doce áreas cuáles son las dos que a mí me hacen vibrar y entonces en esas dos cuáles son los cuatro cursos en los que yo puedo hacer macro credencialización y con esas macro credenciales en esas dos dos áreas de mi mayor interés yo tengo que proponerme un proyecto de distinto tipo que permita demostrar que yo tengo una madurez o para decir que yo soy un magister y eso lo que sigue es una estructura curricular abierta con reconocimientos formales y donde se está construyendo sobre las oportunidades entonces yo creo que si las universidades encuentran el motivo la razón de ser de estas cosas dentro de su estrategia institucional y articulan eso con a quienes quieren servir y para qué de esa manera pueden resultar oportunidades muy interesantes bueno muchas gracias bueno con esta pregunta entonces damos por finalizado este conversatorio muchas gracias desde Udarroba por la participación espero que los asistentes pues ya tengan una claridad sobre las credenciales alternativas sé que dejamos muchas preguntas sobre la mesa no sólo para el conversatorio sino para nuestras instituciones para la sociedad de cómo vamos a hacer para incorporar esas credenciales en las diferentes organizaciones pero ya estamos hablando de ello estamos hablando de aprendizaje a lo largo de la vida quiero darle entonces el paso a mi compañera Dana para que nos cuente qué sigue ahora en Integratica gracias Ángela y también quiero agradecerles a todos los profesores pues a Diego Leal a Diego Gotea y a Álvaro Calvis por animarse a compartir su experiencia y hacer parte de Integratica 2022 así terminamos entonces este primer día en el que seguramente los horizontes de lo que conocíamos sobre credenciales alternativas y el aprendizaje a lo largo de la vida se han ampliado un poquito más para todos nosotros les recordamos que para tener la constancia de participación deben conectarse a través del enlace que les compartimos a los correos de las personas inscritas y confirmar su asistencia a través del formulario que diseñamos para este fin para aquellas personas que aún no lo han diligenciado les contamos que vamos a dejar activo por unos minutos más el formulario y les vamos a compartir también el enlace a través del chat los invitamos también a seguir pensando en las posibilidades de una universidad abierta mañana a las 9 de la mañana tendremos una conversación sobre recursos educativos abiertos y diseño universal para el aprendizaje este encuentro estará a cargo de Carolina Otero directora de la fundación Carisma la profesora Lady Evelyn Díaz de la universidad de la sabana y el profesor Jimmy Alejandro Hernández especialista de aplicación de TIC para la enseñanza para nuestro cierre que será el viernes 21 de octubre a las 5 de la tarde tendremos un evento que ustedes no se pueden perder se trata de la obra Oluwali y el rey de los pájaros a cargo del teatro El Grupo esta es una experiencia artística multidisciplinaria realizada por un elenco de jóvenes con barreras para el aprendizaje que han desarrollado habilidades artísticas para el teatro la danza y la música nos vemos entonces mañana en la segunda jornada de Integra TIC 2022 Horizontes Expandidos una universidad abierta feliz tarde para todos y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias